Bienvenido, gracias, gracias a la calle. Hermano, muy contento, presidente. Podéis sentiros orgullosos como franceses de haber hecho una revolución que sentó las bases de la democracia. Lo que nos enseñó la revolución francesa es que la democracia es cuando un pueblo mira a los de arriba, a los privilegiados, y les dice, convertiremos vuestros privilegios en derechos. Eso es lo que está señalando la Francia y su misa. Y lo que yo digo es, Europa necesita un presidente como Jean-Luc Mélenchon que haga frente a Merkel y que sea capaz de liderar la construcción de una Europa que recupere las bases modernas de la democracia. Liberté, égalité, fraternité. Es necesario un presidente de la República no solamente para los franceses, sino para todos los europeos que recuerden el significado de la palabra soberanía. Es necesario para Francia, pero también para Europa, un presidente de la República que ponga en primer plano los derechos de los trabajadores y los derechos también de los empresarios patriotas que pagan impuestos aquí. El mundo entero os está mirando. Sois la esperanza. Adelante, franceses. Adelante, Francia. En Estados Unidos lo vimos. Para derrotar a Trump nos servía la candidata del establishment. Hacía falta Bernie Sanders. Para que en Francia no ocurra lo mismo que en los Estados Unidos. Hace falta Jean-Luc Mélenchon. Por Francia, por Europa, ¡sí se puede! 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 Gracias.